Hoy sábado en la roticería de Unicop vas a poder encontrar, por supuesto siempre llamando al 0800-333-5897 o personalmente en cualquiera de sus locales, pero hoy tenés en Casa Central Guiso Unicop a 5200, Gnocchi 4800, lasaña 5100, oso buco 4500, pastel de papas 3950, chuletas de cerdo 5300 y también encontrarás chorizo de cerdo vacío y colita de cuadril. Hoy en la del Bicentenario vas a encontrar canelones Unicop a 4800, zapacitos rellenos 4700, pollo al disco 3900, pechuga a la mediterránea 4400, tapa de nalga 5600, sanguí de milanesa 6200. Ahí también hay vacío, chorizo de cerdo y pollo a la parrilla. Esto te insisto, es lo que te ofrece Unicop para hoy, donde además tiene un 10% de descuento en Vinoteca.